Cada país tiene un equipo de fútbol que es el más seguido de la nación, contando con millones de fans alrededor del mundo. Veamos cuál es el club de fútbol con más seguidores de cada país. El Bayern Múnich es el equipo que más fans tiene de Alemania. Colo Colo, el equipo de fútbol chileno más popular. El Barcelona y el Real Madrid son los equipos más seguidos de España y los más seguidos mundialmente. Atlético Nacional es el que más fans tiene de Colombia. El Manchester United es el club inglés con más seguidores. River Plate y Boca Juniors son los que más fans tienen de Argentina. El Ajax es el más popular de Holanda. Universitario de Deportes es el club peruano más seguido. Peñarol y Nacional son los que tienen más fans de Uruguay. La Juventus y el AC Milan son los equipos de fútbol italianos con más seguidores. El equipo más popular de México es el América. Corinthians y Flamengo son los clubes brasileños con más seguidores. El club más popular de Francia es el PSG. De Ecuador es el Barcelona Guayaquil. Mis te specialist y la Sorra de la Iglesia. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.